Naniwa no Eegasomori... ¡Machandes! ¡Machandes! ¡Ugh! Los ochentas llegaron. Tres años después del estreno de la primera entrega de Star Wars, el ahora conocido como episodio 4, llega el episodio 5, confundiendo a todo mundo en las salas de cine. O sea, te lanzan una película y cuando llega la secuela, no es la 2, es la 5. O sea, ¿qué pedo? Lo que pasó es que a George Lucas como que se le botó la canica con el éxito inconmensurable de la primera Star Wars y decidió que le gustaba mucho el dinero y también decidió convertir a Star Wars en una trilogía, que después decidió convertir en sexología, que después decidió convertir en una nueva... Nueva... Nobu... Nueve... Nueve películas. Bueno, en ese momento no se le botó tanto, nomás tantito. Y dijo, pues me voy a aventar una trilogía, pues a ver qué pasa. Eso es que iba a pasar, que se volvió cochinamente rico. Bueno, ya, tengo que poner esa versión o YouTube violaría el video y... Este... No me juzguen. Cuando la primera película de Star Wars no había confianza de que tendría éxito. De hecho, hay por ahí una historia sobre cómo fue que George Lucas se volvió rico vendiendo juguetes y todo eso. Pero bueno, visto lo visto, esta vez sabían que tenían entre manos un potencial boom en taquilla. Y pues la inversión, esta vez sí fue notablemente mayor. Se nota, prácticamente todo, todo fue diferente y mejor en esta secuela. Escenografía, utilería, efectos especiales... Y cuando digo todo, es todo. Esta película no solo es considerada como la mejor de la saga, también se le ha llegado a considerar entre las mejores películas de todos los tiempos. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, tal vez sí lo diga yo, pero está respaldado. Bueno, gran parte de este éxito obviamente es el hecho de que tomó todos los elementos de la anterior, los reforzó y los refinó hasta un punto casi nirvánico, que... Ya les dije que es mi favorita, ¿verdad? Como dato curioso, aquí se definen algunas de las cosas que serán piedra angular durante todo el resto de la saga y para el caso franquicia. Por ejemplo, aquí se nos deja ver que Darth Vader es el segundo al mando del imperio, a diferencia del anterior donde más bien parecía la chichincle de Tarkin. Se introducen elementos como los cacerrecompensas, la distribución de la galaxia, las diferencias del uso de la fuerza, tanto del lado oscuro como del luminoso y más cosas de esas. Aunque muchas de ellas no se explican directamente en el filme, sino en Universo Expandido. Y de hecho es una de las quejas más grandes que encuentro cuando una persona intenta entrar a Star Wars. Muchas veces quiere ver la película, comienza a ver la película, pero a veces le surgen dudas. Y no para todas las personas es gratis ir a buscar un cómic, un libro, un videojuego o una guía que explique cosas que la película no deja muy clara. En fin, esta película impone el patrón a seguir desde aquí. El intro nos pone en situación y nos deja directo en la acción, dejando de fuera muchas cosas que pasaron entre películas. De hecho prácticamente es como si te dijeran, Mira, pasaron muchas cosas, pero aquí comienzan a desatarse acontecimientos que llevan a un momento importante en la historia. Así como pasaron tres años en la vida real, también han pasado tres en la historia. Tras la batalla de Yavin, donde la Estrella de la Muerte fue destruida, el Imperio no ha parado de buscar a la alianza rebelde durante estos tres años. Sobre todo desde que Darth Vader se enteró quién era el piloto responsable de la destrucción de la Estrella de la Muerte y del genocidio de todo su ejército, de los que estaban ahí, y trabajadores, y oficiales, y pobres stormtroopers, personas con familias, carajo, Luke. Bien, pero ten cuidado, aquí hay monstruos de las nieves. Ah, relájate, Han, tendré cuidado. ¡Rosito! A pesar de lo que Han Solo había dicho, se quedó con los rebeldes, haciéndole ojitos a la princesa Leia de... La princesa de nada, porque su planeta explotó. ¡Auch! Bueno, por su cuenta Luke, se pelea con un monstruo de las nieves, se queda por ahí tirado, Han lo encuentra, lo mete adentro de un animal, y... Esa escena siempre me perturba un poquito. No más tantito. Bueno, le skypedo con el Imperio, con sus maquinotas patonas. Sí, 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 sé cómo se llama todo eso, pero... Pero... El punto es que los rebeldes se ven obligados a huir. Luke se sube a una nave, y se va con Artuditu, o Arturito, como le quieran decir. No le digan a Arturito, por favor. Al planeta Dagobah. Pues mientras que estaba delirante ahí, tirado en el hielo, el fantasma de Obi-Wan se le apareció, y le dijo que ahí vive su maestro Yoda, y que él lo entrenará. Qué bueno que de verdad lo vio, y Luke en realidad no se había vuelto loco, porque hubiera sido muy triste que llegara ahí a Dagobah, y no hubiera nada. Sobre todo con la fregadera esa que se chupa su nave adentro del pantano, y... Bueno, lo malo es que Yoda es un enano verde y loco, pero en realidad no. Bueno, verde sí era, y enano, pero loco no. Y sí lo entrena. ¿Me ayudas de nuevo? Sí. No creo que así. Mientras tanto, Han, Chewie, Leia y Citripio van donde un viejo amigo de Han solo, Lando Calderician. Perdón, déjenme corregir eso. Lando el vergas Calderician, que los vende al imperio. Bueno, pero siempre no, porque... ¡Es chingón, Lando! Y los ayuda a escapar. Bueno, a todos menos a Han, que ya lo habían metido en carbonita, o sea, así como que lo congelan y lo meten en una puertita de metal y... ¡Se lo dan a Boba Fett! Sí, el tipo ese de la armadura cool, que nunca vemos hacer nada en pantalla en realidad, pero que todos aman. Miren nada más esa armadura, o sea... O sea, o sea, o sea, o sea, guau. Como de costumbre, no quisiera hacer spoilers, aunque bueno, todos conocemos esa famosa escena de revelación de Darth Vader, pero, este, es que es spoiler mayor, pero... ¡Ah, qué demonios! No, yo soy tu padre. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¡No sabes que no se lo hace! Saben, con todo y su actuación, que huele a los ochentas por todas partes, la dirección tan característica, esta película sigue siendo impecable y... Ah, ya se me está saliendo el lado fanboy y me voy a poner a mamar aquí la película completita, así que, este... ¡Véanle y mámenle ustedes! Espero. Estoy metido de lleno, pero, ah... Creo que el lado oscuro tiene un mejor gimnasio. la película central. Gracias por ver el video.